Ha sido como un mazazo para el Deportivo. Sí, es verdad que en los últimos tiempos hemos sufrido cosas raras y hoy, un día más, creo que en el global el equipo ha estado bien, no ha conseguido materializar el juego que hicimos con gol y al final otra vez una mala suerte y ya está. Hoy lo hemos visto muy activo en el partido, con muchas jugadas fuera del juego que le han cogido. Sí, intenté alongar lo máximo el equipo del Almería y algunas veces me recogieron en el foro de juego. Ha que seguir trabajando y empezar el partido de domingo contra Sevilla. Muchas gracias.